Música Contribuir a plantar un árbol es un acto representativo que da pie a una nueva vegetación y nuevas relaciones más sólidas con la naturaleza, a través de acciones dirigidas por la juventud que promuevan una ciencia crítica sobre la deforestación e involucren a la sociedad civil en la reforestación. Lo antes mencionado encuentra relación con las actividades que se están realizando en la provincia de Bocas del Toro, como es el caso del programa Reforestando Centroamérica, iniciativa que se lleva a cabo en Panamá desde 2011 y busca impulsar el conocimiento e incidir en las acciones de conservación ambiental a nivel regional desde la sociedad civil para el restablecimiento de una relación humanista con el medio ambiente. Reforestando Centroamérica es el momento en el que todos los centroamericanos dedican un día de su vida a reforestar árboles a nivel de todo el ismo centroamericano. Es una iniciativa de los jóvenes, para los jóvenes que se viene criando desde el 2011 hasta la fecha y tenemos coordinaciones en todos los países del ismo centroamericano. Esta iniciativa nosotros la asumimos en el 2011 en Ciudad de Guatemala, donde asumimos el compromiso de poder traer la iniciativa a Panamá en acompañamiento con muchas organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, también grupos organizados de jóvenes especialmente, entonces en el tema de la reforestación y conservación. En esta iniciativa que se coordina desde Guatemala hasta Panamá y cuenta con la participación del Centro Regional de la Universidad Tecnológica de Panamá en Bocas del Toro, el cual es pilar fundamental donde cede el espacio en el vivero para poder mantener los plantones en su proceso de crecimiento hasta que estos estén listos para trasplantarlos. La temática medioambiental en el Centro Regional de Bocas del Toro la iniciamos desde el 2005. En el 2009 incorporamos lo que es el vivero, un vivero forestal que tenía el objetivo de crear plantones para reforestar las cuencas del área. Desde ese año nosotros hemos contribuido con más de 6.000 árboles en todo lo que es las cuencas del área, sobre todo en la cuenca del río Chaminola. Posteriormente, en el 2011 nos incorporamos al programa Reforestando Centroamérica, en donde el apoyo nuestro va desde lo que es educación ambiental a niños de escuelas y jóvenes de diferentes colegios, además la proyección hacia la comunidad. Este proceso de educación ambiental, el cual ha representado un gran valor significativo en materia educativa a los niños, en donde ellos recolectan la semilla, luego las colocan en las bolsitas y posteriormente, una vez germinada la planta, se lleva a sembrar en zonas de importancia hídrica y también en áreas donde se requiere barrera natural de árboles. Bueno, la importancia de Reforestando Centroamérica se trata de motivar a demás personas a sembrar árboles. Y estas plantas, nosotros las sembramos, motiva a muchos niños a que sigan sembrando en otras provincias. Estos niños se han convertido en agentes multiplicadores en promover la importancia de por qué plantar árboles. Sembremos árboles para la vida, reforestando Centroamérica, Universidad Tecnológica de Panamá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!